El mayor avión anfibio del mundo debutó el pasado sábado en la provincia de Guangdong, al sur de China. Se trata del AG-600, el cual está diseñado y construido por la Corporación de Industria de Aviación de China. La aeronave, aproximadamente del mismo tamaño de un Boeing 737, es impulsada por cuatro motores turbohélice y cuenta con un peso máximo al despegue de 50 toneladas, y su rango de operación en combate es de nivel mundial. De acuerdo a la corporación, el equipado hidroavion AG-600 tiene una autonomía de vuelo de más de 5.000 kilómetros. En cuanto a su función, el hidroavión es adecuado para combatir incendios, dejando caer 12 toneladas de agua, así como para operaciones de búsqueda y rescate de un máximo de 50 pasajeros. En las operaciones de rescate siempre hay un tiempo valioso para la supervivencia en mar abierto. El límite de tiempo se controla normalmente entre dos a siete horas, pero la velocidad de las embarcaciones de rescate es demasiado lenta, por lo que la velocidad del hidroavión, que es de unos 500 kilómetros por hora, se ajusta perfectamente para cumplir ese objetivo, además de poder aterrizar directamente en la superficie del agua y luego enviar botes salvavidas. Algunos países como Malasia y Nueva Zelanda ya han expresado su interés en el AG-600. Este hidroavión está a punto de realizar su primer vuelo de prueba a finales de este año. Con información de la oficina en Guangdong, China, Noticias Xinhua.